Amo, amo, amame Llegó el tiempo de decir que si ya no le vuelvo a decir que no, que no Ya salí del hoyo y el que caí vino Jesucristo y me sacó de ahí Y me salvó, favorita que me quitó la sed, bailita que iluminó mi fe Alguien aquí dice amén, yo digo amén, amén A esa brisa tan rica, a esa voz que edifica Alguien aquí dice amén, yo digo amén, amén A un amor que no acaba, al fuego que nunca se apaga Alguien aquí dice amén, yo digo amén A que Dios, a que Dios me bendice y que perdonara lo que hice A que me seguirá donde pise, quien dice amén, amén A que Dios en mi casa no falla, a que llega a pelear mi batalla A que mi alma ya nunca se calla, yo digo amén, amén Tengo la paz, tengo la paz que me trae en sus brazos Tengo la certeza de que cuidara mis pasos Jesús llegó, Jesús sano, Jesús murió, Jesucristo y me salvó Y me salvó, favorita que me quitó la sed, bailita que iluminó mi fe Alguien aquí dice amén, yo digo amén, amén A esa brisa tan rica, a esa voz que edifica Alguien aquí dice amén Yo digo amén, amén Era un amor que no acaba el fuego, que nunca se apaga Alguien aquí dice amén Yo digo amén Y aunque no he tomado el tiempo para conocerlo, sé que su tiempo es perfecto Y me salvó, favorita que me quitó la sed, bailita que iluminó mi fe Alguien aquí dice amén Yo digo amén, amén A esa brisa tan rica, a esa voz que edifica Alguien aquí dice amén Yo digo amén, amén A un amor que no acaba el fuego, que nunca se apaga Alguien aquí dice amén Yo digo amén Ay, yo digo amén Ay, yo digo amén Ay, yo digo amén Ay, de la J a la Z Ay, yo digo amén Ay, yo digo amén Nacho ¿Cuánto dice el amén? A que Dios, a que Dios me bendice Y que perdonara lo que hice A que me seguirá donde pise Alguien dice amén Yo digo amén Yo digo amén